Se dan las elecciones para elegir la mesa directiva del Congreso y se muestra la miseria, se muestra la execrencia, se muestra el sin pudor, se muestra la decadencia de los llamados grupos radicales sobre esta alianza llamada la alianza Fuji-Serronista. Las cartas ya están echadas, sabemos quién es quién, las sumatorias que se hagan, las crisis que se ocasionen al interno son explicables, pero lo que tiene que esclarecerse es el móvil, tiene que esclarecerse el fondo del asunto. ¿Cómo es que Perú Libre después de jugar, firmar un acuerdo para ir a una bancada de centro izquierda, abandona y se va con el fujimorismo? ¿Hay solamente una actitud de cubileteo, de dribbling o hay una degradación total? ¿O es que no se entiende y la crisis ha convertido a la dirección de Perú Libre de modo particular a Vladimir Serrón en un espantapájaros que sencillamente va a ser desechado por los vientos? Entonces, ¿en qué estamos? Vamos a ir a la Pepa. ¿Y cuál es la Pepa? Su comunicado. ¿Qué dice el comunicado de Perú Libre? Dice que es un hecho sin precedentes su postulación a la mesa directiva, porque por primera vez la izquierda estaría en este nivel de dirección. O sea, este tipo se va de convitado del fujimorismo y con ello quiere presentar que es una conquista del pueblo. Luego dice que la composición de la mesa debe ser de todos los partidos, porque la mesa directiva es la expresión del Congreso en miniatura. ¿Ustedes lo han visto así? ¿O han visto que la mesa directiva ha hecho lo que quiere? ¿Vieron cómo se manejó la mesa directiva en los congresos? ¿O expresa al Congreso? Y dice, eso ha ocurrido porque la izquierda siempre fue excluida, aún siendo el inicio de la primera bancada mayoritaria. Me detengo acá, porque este sujeto es el responsable de lo que ocurrió. Este sujeto es el operador que llamó a Julio Velarde. Es el sectario cabeza de dado que no aprovechó el momento histórico de iniciar un gobierno y constituir una mesa en alianza centroizquierdista. No era el momento todavía de las vacancias, era el momento que pudo aprovecharse. Sin embargo, su misión obtusa, su sectarismo, no permitió que teniendo treinta y tantos congresistas, la primera mayoría congresal pueda constituir una mesa multipartidaria, con objetivos claros, nacionales, democráticos. Como este cabeza caliente, este termocéfalo de la frase y servil de la mafia, cree que su frasiología de llamarse marxista, leninista, comunista, izquierdista, rojito, cree que eso es el sumo del socialismo, lo llevó a aislarse. Él es el primer responsable. Y aquí viene la pregunta que se le hemos planteado. No ahora, se lo he planteado mucho tiempo atrás y le hemos reiterado hace semanas. ¿Por qué no se constituyó una mesa directiva multipartidaria? Si se tuvo la oportunidad. ¿Por qué hoy, desesperado, ante su extinción, se cuelga del fujimorismo y el fujimorismo le da la mamadera? Esto realmente es repugnante. ¿Qué es lo que dice? Como otro argumento. Que su participación rompe la hegemonía derechista. Este hombre está cojudo. Este hombre no sabe ni lo que habla. Este es un papanatas. Este es un pobre diablo en política. Es un ignorante. ¿Ustedes creen que la presencia de Valdemar Cerrón en la mesa directiva va a romper la hegemonía derechista? ¿Va a impedir que Soto, un sinvergüenza, que está ligado a Vox, al fascismo, un sinvergüenza, que tiene 55 casos abiertos de investigación fiscal, o un creyente de periodistas para impedir investigación, pueda tener alguna aceptación o permitirle injerencia a Valdemar Cerrón de los dictados que le dé la mafia a través de su mentor César Acuña Peralta? Lo que plantea Valdemar Cerrón no solo es una estupidez, sino que es un taparrabo de su traición. Pero un híbrido y se ganó las elecciones. ¿Por qué no vamos a estar representados en ningún nivel de gobierno? ¿Por qué no fueron capaces, reitero, de hacerlo en su momento? Hoy es demasiado tarde, es muy tarde para remediar lo pasado, señor Valdemar Cerrón. Finalmente, quiere motejar a quienes consecuentemente defienden principios, defienden intereses del pueblo y dice se debe dejar la cultura de oponernos por oponernos y debemos gobernar a los más altos niveles. ¿Con quién? ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Usted cree que estando ahí su hermanísimo va a haber un proyecto de ley a favor del pueblo y la patria y se va a canalizar, se va a agilizar? ¿A quién quiere engañar? Bien lo ha dicho uno de los comentaristas, creo que ha sido Marcos Cifuentes. Lo que quieren es el control de una vicepresidencia para controlar presupuesto, para controlar favores de congresistas. Finalmente dice de que esto ha sido un acuerdo de Asamblea Nacional extraordinario de su partido el 23 de julio, pero esto es desmentido. ¿Por qué? Han renunciado tres congresistas y han renunciado sencillamente porque nada de lo que él dice es cierto. Ha renunciado Pariona, ha renunciado Alex Flores, ha renunciado Quito y han renunciado con claridad incluso una congresista pero un librista que no ha renunciado lo condena en su Twitter y como bien dicen los comentaristas los votos de Puribe no están garantizados, no están garantizados. ¿Por qué? Porque tal como vaya la dinámica de la lucha sencillamente en estas próximas horas que van a sintetizar meses sino años de lucha va a haber una serie de crisis, una serie de reacomodos y obviamente los votos con el que sueña contar se van a esfumar. Por momento según el Twitter de una de las congresistas de Perú Libre y según los tres renunciantes su bancada ya no son 15 votantes son 11 y así mismo dentro de las filas de otros grupos va a haber crisis porque lo que está pasando ahorita es una situación que está volviendo trastornados a los congresistas. Si no miren ustedes a Montoya miren a Montoya Jorge Montoya es un trastornado o estoy mintiendo miren lo que declara Jorge Montoya Jorge Montoya dice de que él no ha estado enterado de la lista del fujimorismo no lo toman en cuenta pues porque si no le hubiesen pasado el documento y él dice que hay comunistas en esa lista se refiere a los de Perú Libre y él no puede juntarse con comunistas y consecuentemente va a llamar a su bancada a votar en blanco eso depende depende donde la orden venga de muy arriba así como te hacían firmar el acta de sujeción y todos votan al unísono si logran al unísono la votación de renovación popular obviamente van a buscar asegurar ganar en primera vuelta pero al mismo tiempo como reflexiona Gómez Fernandini hay tal la recomposición que podría ocurrir un viraje no tienen los 66 votos haciendo todos los malabares llegan a 62 votos y de esos 62 votos aún no hay gente decidida ¿por qué comentamos estos avatares? ¿por qué comentamos estos reacomodos? porque esto expresa la crisis que vive el país y esto expresa la descomposición de este estado expresa la descomposición de este régimen que no da para más ahí lo tienen los supuestos izquierdistas ahí lo tienen a los perulibristas ¿qué nos diferencia a estos perulibristas de aquellos que se iban con banderolas magisteriales a vivar a renovación popular avanza país para qué le permitan el control del dinero de la derrama son la misma cosa y ambos se llaman comunistas la palabra comunismo hoy está degradada en la boca de esta gente que lo que busca son intereses privados intereses personales o de grupo amigos esa es la situación y por esa razón es que hay todo este cubileteo en la elección de la mesa congresal aquí no hay ningún interés por el pueblo aquí no están representados los intereses de la patria aquí están representados los intereses de pandillas de gavillas al servicio de los intereses más negros los intereses inconfesables que son privados que son personalísimos que son de pandilla